Telemundo Denver y la Asociación de Fútbol de Colorado y Consulado General de México te invita al torneo de fútbol 5 de mayo en Fort Logan Soccer Complex este 5 y 6 de mayo. Inscripción abierta para edades de 6 a 19 años y división abierta adultos, hombres y mujeres. Inscríbete hoy llamando al número en pantalla. Trae a tu familia y no se te olvide que pueden traer sus parrillas para disfrutar el día con tus amigos. Te esperamos este 5 y 6 de mayo en el torneo de fútbol 5 de mayo. Telemundo Denver, más cerca de ti. Gracias por ver el video.